Hola, soy Lucas y yo Mauricio y vamos a preparar unos cocteles sin alcohol para los niños para que los puedan preparar. Vamos a empezar con un té helado, vamos a poner hielo a un vaso, ponemos té a otro vaso. Luego tenemos que poner 5 cucharas de azúcar al vaso con té. Luego exprimimos un limón sobre el vaso con té y azúcar. Luego lo quitamos, así que se echen los ramos. Ponemos un limón como decoración y dos bombillitas, por si son pareja. ¡Listo! Este sería un té helado. Ahora vamos a preparar un tequila sunrise sin alcohol. Empezamos poniendo el hielo, luego ponemos el jugo, jugo de naranja, hasta ahí. Luego ponemos granadina. Este es un cóctel bien fácil de hacer. Luego ponemos un chirricito a un costado. Luego ponemos un... Luego ponemos un... 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 Sí, y luego una bombilla. Dos o si quieren una. Ya está. Este es un cóctel que podrían hacer cuando quieran. Esto sí que les va a gustar, se llama smoothie de naranja. Ponemos... Ponemos... Ahí me lleva. Ponemos helado de coco. Así de unita porque... No. Luego ponemos... Luego ponemos helado de vainilla. Y no se olviden poner jugo de naranja. Y ahí... Está ahí. Está ahí. Está ahí. Y encendemos la licuada. Ya está. Encendemos la licuada. Ya está. Encendemos la licuada. Ponemos caramelo al vaso. Y sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Luego... Ponemos... El jugo con cuidado así que no se les vaya a echar. y la crema. Listo, esto sería y se ve delicioso. Ahora vamos a preparar un chococolada, ponemos helado de coco, luego ponemos helado de chocolate, luego leche, luego lo tapamos y lo licuamos. Luego ponemos un poco de hielo, luego agarramos la copa. Y esparcimos el chocolate. Así. Luego lo echamos. Si no pueden hacerlo, les pueden pedir ayuda a su padre, a su madre o a alguien mayor. Ponemos una galleta de decoración, dos bombillas y ya está. Ahora vamos a hacer un mojito sin alcohol. Bueno, primero tenemos que poner hierbabuena. Luego, tres cucharas de azúcar. Tres. Luego tenemos que poner limón. Luego lo aplastamos, para que salga el sabor de la hierbabuena. Luego, vamos a poner hielo a un vaso. Y luego, agua con gas. ¡Shh! 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 Bueno, ahí estaría nuestro mojito. ¡El limón! Lucas, el limón. ¡Ah, ya! Gracias, Mauri. Ponemos el limón. Y ya estaría nuestro mojito sin alcohol. ¡Shh! 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 Bueno, amigo de los tiempos. Espero que les haya gustado nuestras ricas preparaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos!